Limpieza pública y seguridad ciudadana son las principales tareas que viene priorizando la Junta Vecinal del Sector 13 en el barrio San Martín. Importante trabajo realizado en conjunto con la subgerencia de participación ciudadana de la comuna local. Coordinaciones que se hace con el personal de limpieza pública para poder lograr el cambio con respecto a la basura. Participación que se está logrando con los vecinos, incluyendo nuestras rondas urbanas por el bien de todos. Los vecinos están participando justo en este tema de la limpieza y la seguridad ciudadana, porque vemos también que es un tema que una zona urbana se tiene que ejercer en cada sector un control. Entonces ese es el trabajo que estamos realizando en el sector 13 San Martín. Por otro lado, se viene luchando para evitar que personas inescrupulosas sigan haciendo de las suyas, vendiendo terrenos de manera ilegal y haciendo construcciones en plena vía pública sin ningún consentimiento ni autorización municipal. Y de otro lado también, por decirle saneamiento físico-legal de personas que venden terrenos y invaden áreas, como un caso que ya lo manifesté hace un tiempo, de la prolongación del Girón de la República. Entonces ese es nuestro trabajo que estamos realizando estos días, pensando siempre en que las cosas se hagan bien. Si les diría, esto es un sinnúmero de elementos que venden terrenos y al final el que compra quiere construir en media calle o cerrando la calle. Entonces es un tema que está en manos de nuestra municipalidad en la gerencia respectiva, a fines de que este tema sea elevado con toda la seriedad del caso. Porque se da el caso que la gestión anterior y las anteriores que han habido nunca nos dieron el lugar para poder solucionar este problema. Más bien los vecinos unidos han logrado siempre, con éxito, obtener lo que siempre necesitaban y eso es normal. Más bien hemos sido denunciados por usurpación agravada y otros elementos que no son reales, solamente por decir por aquí es calle vecino y tú tienes que dejar. Y creen que la municipalidad tiene dinero para hacerle sus gustos y no es así.